Hola, a ver si me deja hacer ahora las 7 de munición. ¿Cuánto pesan las putas balas? Necesito unas cuantas, eh. A ver. Ah, bueno, claro, porque cada esta te da 2. Es verdad, se me olvidó. No me acordaba. Que te hago un dólar. No me acordaba. Vaya, vaya Vale Esto sale mejor Todavía Aquí en consumibles no hay nada guay No Tengo 12 patatas de puta madre Tengo 12 patatas de puta madre Vale Gente Vamos con 4 pavos A ver si con 4 pavos tenemos para un caballo guay O O ahorramos un poco más ¿Ahorramos una venta más? Ahorramos una venta más, ¿no? Pero bien Vamos a ir A por madera ¡Vamos! ¡Gracias! A ver... ¡Gracias! Vale... Porque no se pueden talar ninguno... Vale... Vale... ¡Gracias! 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 Vale... Que tensito me pone a estar en el bosque, tío... Pero bueno. No, no, no. No, no. Vale. Vale. Sigamos talando. Vale. 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 ¡Gracias! Ya solo con lo que tenemos de madera dura ya nos ha salido rentable, por cierto. Ya solo con lo que tenemos de madera dura ya nos ha salido rentable, por cierto. Si nos podemos proteger a muerte ¿sabes? Va a ser como cuando Bliss ayudó a Robert. Ya, pero recuerda que yo empiezo de cero. Bueno ya, lo sé. Con Robert también empecé de cero. Por eso digo como cuando Bliss me ayudo. ¡Halí! Y... pues ahorrando. Porque con el tema de la madera se consigue más dinero. ¡Ay no! ¡Señora! ¡Vaya paliza me ha dado la señora! ¡Gracias! 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 FUSH 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 ENTITO No he tenido que retroceder Ni nada, ¿sabes? Aparte ¿Qué? Pero si no me salió ni siquiera el... Oye Bueno, pues me va a tocar reiniciar Ah, no ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Vaya lagaza ha pegado el server ¿O ha sido cosa mía? ¿Es cosa mía o es cosa del server? ¿Gente? ¿Qué? ¿Va a הק? ¿Va a iniciar? ¿Ve? 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 Buenas tor Vamos Pues replanteándome Que mierda hacer Como bien dice el título Ah ¿Por qué? Porque si Si Pil la ha diñado No, ese no es mi problema Ese no es mi problema Mi problema es que no sé Cómo guiar las cosas ahora ¿Qué? ¿Cómo? Voy a mandar un mensaje Un segundo Eso es la primera vez Que me pasa Me he quedado en plan Bueno, ok Soy John Marston Comprendo Rolearé como tal Pero eso Se ha pasado por aquí también María Y al final Yo estoy un poco como ella Yo con la suerte de De que yo era el nuevo O sea A mí se me ha jodido Pero se me ha jodido poco M98 Yep Porque yo era el nuevo Y yo tenía más bien poco Pero claro Como se me había puesto a mí Al cargo de la seguridad Ahora me he quedado Con un montón de planes A medias Que es como Ah bueno A ver Por lo que ha dicho María En el directo Que se ha pasado antes Si volvemos a ser Un grupete Vale Blackwater se queda ¿Sabes? Pero siempre y cuando Tengamos gente Si no hay gente No hay Blackwater Y si no hay Blackwater No hay Shelby No hay Peaky Blinders Ni Blonder Peaky ¿Y crees que habrá gente? Yo es que sé Que Que más de uno Se pirará con el otro Más de uno Sí Pero A ver Al final son Son cajes del oficio Como digo yo ¿Sabes? La Yo me he comprometido Si la gente se queda Yo me quedo Yo lo tengo claro Si la gente se queda Yo me quedo María tampoco se quiere ir O sea Que verá Que hace Cuando tal Pero Sí Sí Pero porque Porque la gente Estaba quemada Tío O sea Yo he llegado tarde Entonces no he visto Por qué se han quemado Todos Escala No he Si no A ver Por Me doy a la A la tal Porque yo Yo he estado Cuando pasó Lo de Lo de Bill Yo Estuve yo ahí Con lo cual En ese aspecto Me puedo leer El porqué Pero es que Llevo tanto tiempo En En el roleplay Que Esas situaciones Las he visto A A Millones Pero a millones Con lo cual Yo Ya Estoy curado De espanto ¿Sabes? Vale Es una puta mierda Pero Joder Al final Es lo de siempre Te cagas en todo